Hoy en Ganga Vidad te vamos a mostrar los 7 mejores cepillos de dientes eléctricos de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Oralbe IO 4N. ¿Alguna vez te has preguntado cómo conseguir esa sensación de limpieza profesional en casa? Te presentamos una solución, el cepillo de dientes eléctrico Oralbe IO 4N, la última y más innovadora creación de Oralbe. El cepillo de dientes eléctrico Oralbe IO 4N está diseñado para adaptarse a las curvas y contornos de tu boca. Esta adaptación óptima a cada diente se logra gracias a su exclusivo cabezal redondo, que en combinación con microvibraciones suaves, te permitirá disfrutar de una sensación de frescor y limpieza en toda la boca. Para las personas que poseen encías sensibles o que luchan contra problemas de encías, este cepillo es una verdadera bendición. En una semana de uso regular, notarás una notable mejoría, con unas encías un 100% más sanas en comparación con el uso de un cepillo de dientes manual. La singularidad del Oralbe IO 4N no se detiene ahí. También presenta un sensor de presión inteligente que se ilumina en rojo, verde o blanco para indicarte cuánta presión estás aplicando mientras te cepillas. Este cepillo versátil cuenta con cuatro modos personalizables de cepillado, que incluyen limpieza diaria, blanqueamiento, sensible y extrasensible, para garantizar la limpieza que tus dientes necesitan. Al adquirir el Oralbe IO 4N, no solo estás comprando un cepillo de dientes, sino que también recibes un completo pack de atención bucal que incluye el mango IO 4 recargable, un cabezal de recambio, un cargador y un estuche de viaje, que especifica la marca, aportando mayor facilidad y comodidad a tu rutina de higiene oral. Experimienta lo último en cuidado bucal con el cepillo de dientes eléctrico Oralbe IO 4N. Ve más allá de un simple cepillado y descubre cómo este revolucionario dispositivo puede transformar tu sonrisa y la salud de tu boca. Porque tú y tu sonrisa lo merecen todo. El número 2. El Philips Sonicare Protective Klean 4500. ¿Quieres lucir una sonrisa de película? El cepillo de dientes eléctrico Philips Sonicare Protective Klean 4500 puede ser tu gran aliado. Este prodigioso cepillo promete dientes blancos con un cepillado suave en tan solo una semana, eliminando hasta 7 veces más placa que un cepillo normal. La seguridad y el cuidado de tus dientes y encías es primordial, por lo que incorpora un sensor de presión para garantizar un cepillado seguro y suave que no dañará tu boca. Pero, ¿qué pasa si tus necesidades de cepillado son específicas? No te preocupes, este cepillo cuenta con dos modos de cepillado para adaptarse a ti, limpieza y blanqueamiento. Además, dispone de cabezales inteligentes que se ajustan al modo e intensidad adecuados para una limpieza óptima y te avisan cuando es hora de sustituirlos. Todo lo que necesitas para una higiene bucal perfecta en un solo producto. Ve por tu Philips Sonicare Protective Klean 4500 y siente la diferencia. El número 3. El Colax M304. ¿Sabías que un cepillado efectivo no solo se trata de tener un cepillo de dientes, sino también de cómo y con qué frecuencia lo usas? Con el cepillo de dientes eléctrico Colax M304, obtendrás una limpieza profunda capaz de eliminar el 99,99% de la placa, gracias a sus 40,000 vibraciones de alta frecuencia por minuto. Este cepillo promete ser 10 veces más efectivo que un cepillo de dientes manual, incluso en aquellos rincones de difícil acceso. Con 5 modos disponibles, sensitivo, limpieza, blanqueador, pulido y masajeador, podrás adaptar tu limpieza a tus necesidades específicas. Pero eso no es todo. Colax M304 viene con 8 cabezales, lo que significa cepillos para 2 años completos antes de tener que preocuparte por reemplazarlos. ¿Te preocupa pasarte del tiempo de cepillado recomendado? El temporizador de 2 minutos se ocupará de eso, zumbando cada 30 segundos para indicar cuándo debes cambiar de zona y un zumbido más largo para señalar el fin del cepillado. Súmate a la revolución en la higiene oral con Colax M304. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Balene ICR14500. ¿Te has imaginado alguna vez un cepillo de dientes que limpie tanto la cara interna como externa de tus dientes? El Balene Duotech hace esta idea una realidad. Este innovador cepillo de dientes eléctrico se encarga de limpiar toda la superficie de tus dientes, incluyendo la línea de la encía, gracias a su tecnología sónica y cerdas de nueva generación. El cabezal doble cara cuenta con cerdas T-Flex, flexibles y con puntas redondeadas para cuidar tus tejidos blandos. Esta es una opción mucho más duradera y segura que las cerdas de nylon convencionales. ¿Un plus? Cuenta con un aditivo antibacteriano que elimina el 99.9% de las bacterias. Para que te sientas aún más seguro y cómodo a la hora del cepillado. Este cepillo ofrece tres diferentes potencias, fuerte, media y suave, adaptables a tu sensibilidad bucal. Además, su cabeza gira 180 grados para facilitar el cambio de dirección del cepillado. Así de fácil te lo pone Balene Dotech para mantenerte una higiene bucal completa, mima tu sonrisa con Balene. El número 5, el Seago SG958. ¿Estás buscando la manera de obtener un cepillado seguro, saludable y sobre todo, efectivo? El cepillo de dientes eléctrico Seago SG958 podría ser la respuesta que necesitas. Esta increíble herramienta de higiene bucal ha sido diseñada con tecnología sónica y proporciona hasta 40,000 vibraciones por minuto, eliminando hasta el 99.99% de manchas y placa, garantizando una limpieza profunda con menos ruido y vibración en la mano. Para mayor comodidad, incluye ocho cabezales Dupont reemplazables, garantizando así hasta 24 meses de uso ininterrumpido. No más correr a comprar cabezales de repuesto cada pocos meses. Y si eres de los que les gusta viajar o simplemente prefieres un dispositivo a prueba de agua, el Seago SG958 no te decepcionará. Con su carga USB y resistencia al agua IPX7, es perfecto para usar en el baño, la ducha y para llevar de viaje. ¿Y lo mejor? Cuenta con cinco modos de cepillado, blanco, limpio, sensible, pulido y masaje, que puedes elegir de acuerdo a tus necesidades. Para completar esta maravilla, viene con un temporizador inteligente de 2 minutos y recordatorio de 30 segundos, alineado con las recomendaciones de los dentistas. ¿Es momento de apostar por tu sonrisa con el Seago SG958? Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Philips Sonicare Protective Klean 4300. ¿Te has preguntado alguna vez cómo conseguir una sonrisa más blanca de forma natural? El cepillo de dientes eléctrico Philips Sonicare Protective Klean 4300 puede ser el secreto que estabas buscando. Con su habilidad para eliminar la decoloración, notarás una sonrisa más blanca tras solo una semana de uso. Pero eso no es todo, este cepillo también cuida de la salud de tus encías. Cuenta con un monitor de presión que emite un suave sonido de pulsación cuando debes reducir la presión para evitar irritaciones o daños. Su diseño pensado para una limpieza suave y segura llega fácilmente a los espacios interdentales y al borde de las encías. ¿Estás preocupado por la duración de la batería? No hay nada de que preocuparse. Su batería de iones de litio permite un tiempo de funcionamiento de hasta dos semanas. Además, con cada compra recibirás dos cepillos dentales eléctricos, dos cabezales de cepillado estándar W2 apte Melwitte, dos fundas de viaje y un cargador. Luce una sonrisa más blanca con el Philips Onicare Protective CLEAN 4300. El número 7, el Oralbe Yo 5N. Descubre el disfrute de un cepillado profesional en la comodidad de tu hogar con el cepillo de dientes eléctrico. Oralbe Yo 5N. Este cepillo incorpota la revolucionaria tecnología Yo de Oralbe, que combina un cabezal redondo exclusivo y microvibraciones suaves para proporcionar una limpieza completa y mantener tus encías un 100% más sanas en tan solo una semana en comparación con un cepillo de dientes. Manual normal. ¿Te gusta personalizar tu experiencia de cepillado? Este cepillo cuenta con cinco modos para adaptarse a tus necesidades, limpieza diaria, limpieza intensa, blanqueamiento, sensible y extrasensible. Pero eso no es todo. La inteligencia artificial integrada en el Yo 5N reconoce tu estilo de cepillado y te guía para limpiar todos los dientes y no dejar ninguna zona sin cepillar. Además, un sensor de presión inteligente te avisa si estás cepillando demasiado fuerte o demasiado suave. Transforma tu rutina de higiene bucal con el Oralbe Yo 5N. Estos son los 7 mejores cepillos de dientes eléctricos de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto. Hasta la próxima.